Pues bueno, creo que en la primera parte ha estado bastante igualado, es verdad que no hemos encontrado nuestro juego, no hemos sabido tener tranquilidad con el balón y ha sido un poco de juego directo, es verdad que ya se han tenido una ocasión, pero yo creo que en general ha estado bastante igualado. Y luego la segunda parte nos hemos partido un poco más, es verdad que hemos metido un gol que nos han anulado por fuera de juego, luego ha llegado el gol de ellas en el minuto 67 creo y a partir de ahí nos han hecho un poco de daño, nos han generado algunas ocasiones y bueno, nosotras no hemos sido capaces de tener la tranquilidad de saber que quedaban muchos minutos por delante para hacer algo más con el balón y bueno, pues al final no hemos sido capaces de generar ocasiones y de meter algún gol. Sí, veníamos con mucha ilusión por ser el primer partido del año un derbi y que pues bueno, sabíamos que de tener un buen resultado pues podía ser un punto de inflexión, lo hemos intentado pero no hemos acertado y bueno, pues lo bueno del fútbol es que siempre da otra oportunidad y la nuestra viene ya el fin de semana, así que bueno, pues creo que no tenemos que estar lamentándonos ni mirando para atrás, entrenar, trabajar duro, corregir errores y ir a por los tres puntos el fin de semana. Bueno, bueno, usted haurreneko zatia nahiko parekatu da gondela, egia da beraieke aukera garbi bat sortu digutela, baino oroa harre nahiko parekatu da gondela. Pinchada, pichka bat, baleak baloyan jabetzak initea kostatu zaigu eta gero bigarren zatian uste taldea pichka bate ausi zaigula, egia da, gol bat sortu dugu, baino e paieak jokuzkanpokoa izan dela dirazidu. Eta justo aukera horren ondoren iritsi da beraien gola Eta hortik aurrera aukera gehiago egin dizkigute Eta gu naiztaden borasko izan aurretik Ez gera gai izan aukera garbiak sortzeko Eta bueno, ezin izan degu marka gaiue irauli Egiada ez degula holako egoerarik aurretik inorke Aldagalantako inorke bizizan Baina pasatakoa pasatago futbolak beti ematen du beste aukera bat Eta gurea aste bukaera ontan dator Eta bueno, katsak zuzendu, lanean jarraitu Eta go horri mar degu aurrera Eta aste bukaera ontan irupuntu lortu, etxean daukago partidua Eta bueno, beste derbi bada eta ilusio zartuko dago Si, una derrota dolorosa, como no puede ser de otra manera en un derbi E ahora la valoración del partido, un partido muy igualado De hecho, el gol es en una acción a balón parado Y ha habido momentos en los cuales nos hemos venido un poco abajo Es normal, dada la situación en la que estamos Y lo más importante ahora, más allá de las valoraciones Es preparar el partido del domingo Y revertir esta situación Porque no pensamos en otra cosa que no sea la de conseguir de una vez por todas esos tres puntos Ahora todo es oscuridad Ahora la ocasión que tienes clara te dan el palo La ocasión que tienen clara ellas va adentro Ahora estamos en esa dinámica Es muy difícil revertir esas situaciones Todo el mundo que llevamos en el mundo del fútbol tanto tiempo Sabemos de qué va todo esto Y lo importante es mantener esa serenidad Para poder solventar y salir de esta situación compleja Pero saldremos Eso es lo que tengo muy claro Que el equipo va a salir Sí, lo de menos ahora mismo al rival Es lo de menos dónde, cómo y cuándo Lo importante es que hay que recuperar al equipo otra vez El equipo ha entrenado de una manera espectacular estos seis días Está en la línea para salir Ahora todo se ve complejo Toda es oscuridad, lo vuelvo a repetir Y cuando no se gana Es lógico que no lleguen ni siquiera algunas palabras Y parezca que son excusas Pero la realidad es que el equipo está trabajando bien El equipo va a salir Y eso es lo que quiero transmitir